Corría el año 1951, cuando, en pleno siglo XX, tenía lugar una boda propia de las mil y una noches. El joven Shah de Persia se casaba en Teherán con Soraya, una jovencísima y hermosísima mujer de 19 años, hija de una alemana y de un jefe iraní de la tribu de los Bakhtiar, de la que su abuelo había sido jefe supremo a finales del siglo XIX. El Shah tenía 36 años, había visto una fotografía de Soraya y, prendado por su belleza, decidió hacerla su esposa. En realidad, ya había estado casado antes con la hermana del rey Faruk de Egipto, con la que había tenido una hija. La novia llegó a Palacio en una limusina, vestida con un modelo de Christian Dior, con 6.000 diamantes y 20.000 plumas blancas. Los mandatarios de todo el mundo enviaron caros regalos en señal de agasajo y deseo de felicidad. Sin embargo, la mirada de la novia reflejaba tristeza. El motivo era una mujer estéril. No podría darle hijos. Por ello, siete años más tarde fue repudiada por su marido, que junto al decreto de divorcio le envió el título de Su Alteza Imperial, un pasaporte diplomático y una suma de dinero tan voluminosa que no podría estarse en su vida. Los asuntos de Estado y las intrigas, que sólo conocen quienes están en posición de tener información privilegiada, no se quedaron en ese asunto que las revistas especializadas trataron con dedicación durante ese año, y los siguientes. 1951 es el año en el que se crea el Mossad, servicio de espionaje israelí, uno de los que mayor fama tuvo en el mundo, debido seguramente a sus apariciones en las películas de espionaje. El Mossad, por ejemplo, fue el responsable de la detención en Argentina años más tarde del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, en una operación que dio en llamarse Operación Garibaldi. Ese mismo año, en Argentina también, era reelegido presidente Juan Domingo Perón, y en Inglaterra, Churchill iniciaba su segundo mandato como primer ministro. Fue el año en el que nació el periodista y escritor español Arturo Pérez Reverte o los músicos Sting y Phil Collins. Y 1951 fue el año en el que Howard Biggs y Joe Thomas componen Got You On My Mind, una canción que grabaron ese mismo año John Greer and the Rhythm Rockers, convirtiéndola en un éxito. Después, a lo largo de los años, hubo otras versiones, entre ellas las de Jerry Lee Lewis en 1965, o Eric Clapton, muchos años después, ya en el siglo XXI. Nosotros escuchamos hoy una de las primeras versiones a cargo de Jerry Mengo, y con ella abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio.